10 pesos hacerse miembro del canal y dos hicieron miembros y uno me donó mil pesos chilenos que fueron 25 pesos muchas gracias amigos no tengo palabras para agradecer a mí de la neta sé que igual dicen algunos es bien poquillo así pues si wey igual no es mucho pero para mí está con madre huey la neta y es porque quien chingados te suelta no se ve quien chingados te suelta un baile de 500 de forma y dime a alguien que te suelta un baile díganme a alguien que suelte bailes de forma y nadie casi nadie solamente se lo sueltan entre amigos o entre mejores amigos o tu tío en tu tío o tu tío eso sí también pero nadie así que es un seguidor way y lo peor es que te lo al menos para mí que como yo nunca pido yo nunca pido nada se mamó el sony way como yo nunca pido nada güey literalmente cuando me salgo de la partida o así un bebé un regalo digo a la madre güey digo a la madre güey sabes y eso se siente bien chingón güey salir del lobby o de la partida o así ver que recibiste un regalo de tal sabes está muy bueno está está es algo muy chingón amigos la neta el apoyo amigos cualquier cosa que hacen es un pinche bailecillo de 200 lo que sea güey pero me intentan apoyar con lo más que se puedan amigos la mera neta igual no con monetario no 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 dinero pero con un baile o así güey créanme que se siente con madre amigos la mera neta güey no amigos muchas gracias amigos realmente he recibido muchas y esto es verdad eres he recibido mensajes privados de gente que de gente que me ha dicho bro yo te quiero regalar esta madre güey y yo digo no bro 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 no no soy abusado no soy yo no soy yo no soy abusón amigos la neta güey al que quiera regalar que regale güey y que sea de corazón güey pero si bien si tengo que ser sincero güey me han enviado mensajes por privado en exo que oye bro te voy a regalar este paquete tuve una esquina cama malone y acá sí o no ojalas y digo oye bro no muchas gracias lo que de todo corazón no has apoyado el código creador o así güey y ya güey sabes el único que yo digo güey el único que yo digo no has apoyado en el código creador o así pero sí amigos he recibido mensajes así güey de gente que pues tiene varo güey la neta tiene varo y me dice oye carlos me caes con madre güey acá y me la paso de acá divertido y acá te voy a regalar un pinche paquete acá mamalón o te voy a regalar una skin de dos mil no de mil quinientos pavos o así güey o de mil doscientos y yo me quedo con cara de que oye bro muchas gracias güey de todo corazón la mera neta güey pero no vas a apoyar el código de creador loco si me quieres regalar algo con madre güey si es algo épico también con madre güey porque siempre hago un vídeo de agradecimiento güey la neta entonces gracias a ustedes amigos la mera neta todos los regalos amigos aquí ya vamos a poner de ejemplo güey este güey quién me lo regaló este güey la neta quién me lo regaló el alex güey el alex ninja me regaló este baile güey y este baile yo lo quería mucho güey yo lo quería demasiado ese baile güey igual que este güey ese me lo regaló una morra güey hace mucho güey el año pasado me lo regaló esta una morra güey no es no es ni seguidora ni nada güey era una amiga pero es un ejemplo no este este saben quién me lo regaló el tryhard güey este me lo regaló el tryhard güey y a partir de ese baile güey el tryhard se fue para arriba en twitch güey si me entiendes va este me lo regaló el tryhard vamos a ver otro este ejemplo güey este creo que también me lo regaló el alex güey otro ejemplo güey quieres que quieren que quieren que les ponga otro ejemplo güey vamos a ver este pinche paquete güey sé que es de gays va este me lo regaló el jorge güey que aunque lo haya hecho en broma me lo regaló güey este güey este güey quién me lo regaló jorge güey un vato a tuísima madre güey quién me lo regaló jorge güey literal güey son bailes que no cualquiera te regala güey la neta güey la neta güey la neta güey la neta güey lo aprecio de todo corazón amigo la verdad neta de todo el apoyo güey y también me ha regalado otra ya este no este no este no este no me acuerdo que me lo regaló este güey pero me lo regalaron güey este también güey el de giz or war me lo regaló este creo que fue martin kraft creo que ese también me lo regalaron güey este también no este no este güey También me lo regalaron Este wey Del Duende Verde También me lo regalaron ¿Sabes? No amigo Sin palabras wey Sin palabras wey O sea Todo lo que Este wey Me lo regaló el TryHard El de las campanitas Saben o sea Mil por ciento agradecido Con todos ustedes Amigos la mala neta Este Me lo regaló Un seguidor bien Pero bien Pero bien desconocido Wey Amigos no tengo ni palabras wey La neta wey No tengo palabras wey De toda la polla Amigos la neta Me pongo a pensar a veces Y digo Pues hay gente que Pues si me quiere wey La neta wey Que Bueno mames wey La neta si siente Si siente bien bonito wey Que alguien te regale algo wey Y Y digas Oye este vato me dio esto Porque Algo vio de mi wey Le caí bien O algo dijo El tuvo que haber pensado wey Este vato se lo merece Y se lo voy a regalar wey No se No se cual sea su razón Y ahí esta wey La neta wey Y aquí esta Y lo mas importante Y lo que yo siempre digo wey Código de creador Carlos se que se produjo en youtube En la tienda de Fortnite wey No se porque se suspendieron chila eh Pero bueno amigos La mera neta Dejando el lado sentimental Amigos la mera neta Muchas gracias amigos La mera neta Muchas gracias por Por el apoyo Y ahorita El del Sergio Aquí me aparece Lo de aquí Lo del Sergio Sergio Se suscribió con Prime Se ha suscrito Por cuatro meses wey Quien se suscribe Por cuatro meses wey Con Amazon Prime Seguidos wey Quien Si hay gente Ojo si hay gente Ojo si hay gente No estoy diciendo que no wey Pero quien wey Así de re Cuatro meses wey Sin faltar wey Nadie wey Sabes Está 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 criminal wey La neta Este pedo wey Lo agradezco de todo corazón Amigos la mera neta Nunca se me va a olvidar En la mente Nunca wey Me lo voy a llevar Hasta que fallezca yo wey La neta wey Uff Siempre humilde Nunca inhumilde Con el X de pro pa Cargué el de tomar agua En honor a mi compa el chila Ay wey Yo te quiero bro He estado contigo Desde el principio Mira 10k personas Dijeron Este vato es genial Le doy una vez bro Has alegrado mis días No no Si wey No si Muchas gracias Muchas gracias a ti Sonic Tu eres el El que me apoyó Desde que no era Ni madre Wey La neta wey El Sonic amigos Ahí donde lo ven Amigos Este vato me apoyó Cuando no tenía Ni siquiera Ni la afiliado Ni cuando Este vato me apoyó Ni cuando Ni siquiera tenía 10 seguidores En twitch wey Cuando este vato me apoyaba Wey Así se las dejo caer Wey La neta wey La neta wey La neta wey O sea Se me hace algo sorprender Simón que viene Simón Únete pa Es que andamos en temas En temas sentimental Tal va Pero dime Pero dime tú ¿Qué amas Hay que venir de una? Y tú también No solo tú También el Anaconda El Sergio Otras personas Que ya no están Como Lalo Wey El Monono Wey No Todos wey Todos los que me apoyaron Al principio Muchas gracias wey Nunca me imaginé Tampoco me creo famoso Wey Ojo No me creo famoso Pero Nunca me imaginé Haber llegado a los 200 Y cacho de seguidores Wey En tan poco tiempo ¿Saben? Y haber juntado Una feriesota Porque es la verdad Amigos Twitch Si te paga Más macizo que YouTube Amigos La neta Yo siento que si me haría Más famoso Wey En Twitch Llegando no sé Wey A mil seguidores ¿No? Por ejemplo Pero siendo bien activo Siento Que hasta dejar No dejaría YouTube Pero si lo dejaría Más o menos Un poquito apartado Porque Si con esto Con lo que estoy logrando Ahorita Gracias a todos ustedes Lo he estado Pues así Regalos de Forna Y esto Y luego Suscripciones La wea tóxica El día de ayer Se suscribió Con Amazon Prime Pasan cosas Muy épicas Las donaciones De Beats Y nunca se me va a olvidar Toda la gente Incluso todos ustedes Todos los que están aquí Conmigo en el lobby Nunca se me va a olvidar Nunca Nunca se me va a olvidar El apoyo Carlos Si son el modo sentimental Kevin Puedo jugar A ver Kevin Ya me te invito A ver Uno que anda acá Diciendo Pues las cosas Como son Wey Y aquí está Esta morra Wey Esta morra Que están viendo ahí Wey Nunca en mi pinche vida Me imaginé Wey La neta Que esa morra Me fue a regalar 10 suscripciones Es por eso Que el Sonic Wey El Alex Quien más está Eh El Bueno No aparece nadie más Wey Que el Delgado Otros El Tryhard Tienen ese signo De voz esponja Gracias a ella Wey Gracias a ella Tienen ese signo De voz esponja Wey La neta Wey La neta Wey Me sorprende Wey Y ya saben amigos Muchas gracias Por el Sergio Que se suscribió Con Amazon Prime Porque ya saben Que con el Amazon Prime Es gratis No te cobra nada Lo cual La aprecio de todo corazón Amigo La neta Wey Es que hasta Me agarra sentimiento Me agarra sentimiento Macizo Wey La neta Wey Nunca me lo Nunca me lo imaginé Wey No somos muchos ahorita Wey Igual Me vale Wey Pero Se siente bien verga Wey La neta Y más el apoyo Que también tuve en YouTube Amigo Los dos videos que subí En Zeta League Wey Mil visitas Cada uno Amigos Muchas gracias Amigo La neta Wey No wey Es que está bien Chingón esto Wey La neta Wey Me encanta Wey La Junta No no wey La neta Wey Muchas gracias Wey Me encanta Compartir momentos Con ustedes Amigos Calas en tu mente Dinero Pues si wey Velo así También wey Porque también Es que es el apoyo De ustedes wey Son las donaciones Es eso wey La neta Pero no wey Realmente ustedes Ustedes lo saben Wey Yo nunca pido Nada wey Todos los regalos Y ustedes no me van a dejar mentir Wey Los regalos Siempre me salen de imprevisto Aquí ni me voy a invitar Wey Ya A lo mejor Ya vamos a dejar El lado sentimental Muchas gracias Amigos de todo corazón Nunca voy a olvidar todo También te queremos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias No ya sé Ya sé que es broma Ya sé que es broma Loco Pero pues si wey Es la verdad